Hace varias semanas, tanto Morena Beltrán como Lucas Blondel confirmaron los rumores que se habían extendido ampliamente durante el verano. Después de algunas fotos compartidas por ambos mientras disfrutaban de la playa, las redes sociales hicieron su trabajo y comenzaron a difundir en todos los rincones las supuestas coincidencias entre ellos. Inicialmente, el futbolista de boca y la periodista habían sido vistos juntos en las toninas. Finalmente, después de semanas de especulación, ambos confirmaron a través de sus redes sociales que habían dado inicio a una relación como pareja. En el cumpleaños de Morena, Lucas compartió una foto de ambos en las toninas y le deseó felicidades, feliz cumpleaños mi amor. Te mereces todo lo lindo del mundo, te amo mucho. Morena Beltrán reaccionó reposteando la historia y añadiendo un tierno mensaje que desató la euforia en las redes sociales, ¿cómo te explico lo mucho que te amo? A medida que confirmaban su romance, la confianza entre los dos novios crecía cada día más y en ocasiones lo mostraban en sus redes sociales. En una ocasión particular, Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán desprevenida en la cocina, lo que desató una revolución en las redes sociales. Mientras la periodista salía de la cocina con algo para comer, el futbolista la sorprendió y escribió, hola, acompañado de un emoji de una cara con los ojos brillantes. Morena, sin perder la oportunidad, respondió reeditando la historia de Instagram, si le gustas incluso cuando estás comiendo, entonces ya está, ¿no? Estas fueron las primeras imágenes compartidas por el jugador de boca y la periodista que mostraban la intimidad de su relación. Además, en el programa en el que trabaja Morena, ya habían bromeado y dejado en evidencia la relación que mantenían, lo que a veces la dejaba en situaciones embarazosas en vivo. La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel ha capturado la atención de muchos, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo y mediático. Su relación muestra la dulzura y la complicidad que comparten, así como también la forma en que enfrentan la atención y el escrutinio público. En resumen, la historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel es un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en medio de la fama y la exposición pública. Su conexión y complicidad son evidentes en cada publicación en redes sociales, mostrando una relación basada en la confianza, el apoyo mutuo y el cariño sincero. ¿Qué opina sobre la forma en que Morena Beltrán y Lucas Blondel comparten su relación en redes sociales? ¿Crees que es saludable mostrar la intimidad de una relación en plataformas públicas como Instagram?